Oye, conteo regresivo, este próximo domingo comienza la competencia de mi primer carro. Vamos a regalar un carro donde el ganador se va a llevar su primer carro cero millas. Si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Un texto al 787-235-6749, envía mi primer carro. Y ya yo estoy listo para jugar el abecedario por 200 dólares. Y tengo por ahí a la primera participante, Adaliza. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, nerviosa. No, sí, estamos bien, estamos ready. Adaliza, ¿de qué pueblo eres tú? De Tuarta. De Tuarta. Adaliza, yo tengo 200 dólares aquí, son buenos. Un H, imagínate. Usted va a competir contra Alex, el próximo participante por ahí. ¿Está muy bien? Ok, Adaliza, bien fácil. El abecedario. Yo tengo desde la A hasta la Z. Y con cada letra de abecedario yo le voy a pedir algo a usted. Usted me lo dice. Sí, no te lo saben, me dice paso para que adelantes al próximo y tenga más oportunidad. El que haga más contestaciones correctas se lleva los 200 dólares. ¿Preparada, Adaliza? Vamos. Ok, Adaliza, vas a tener 60 segundos para contestar todas las que puedas. El abecedario desde la A a la Z. Te voy a pedir algo con cada letra. 60 segundos. Tiempo. Ya. Objeto para dar aire con la A. Abanico. Organismo pequeño con la B. Bacteria. Bellos faciales con la C. Cabello. Utensilio para coser con la T. Utensilio para coser con la D. Sí. Paso. Grupo de personas que defienden un país con la E. Paso. Una fruta con la F. Fresa. Frenda de vestir con la G. Gabán. Una herramienta con la letra H. Paso. Una pieza mineral o metálica con la letra I. Iron. Un deporte con la letra J. Tiempo. Annalisa, quédese por ahí. Muchas felicidades. Lo hizo muy bien. Pero ahora me dicen que está Alex por ahí el tocayo. Pero tengo información importante. Oye, escúchame bien. No existe pandemia que encierre tus sueños. Por eso NUC University te brinda todo el apoyo para cumplirlos. Aprovecha que puedes matricularte ya para tu grado asociado. Bachillerato, maestrías. Quitarte jamás. Llámanos al 787-589-8227 que estaremos aquí por ti y contigo en NUC University. Bueno, tengo por ahí a Alex. Alex, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tocayo, ¿cómo está usted? Estamos bien aquí. Un poquito nervioso, pero para adelante. Alex, ¿tú eres de qué pueblo? De Sidra. De Sidra. Alex, 60 segundos. El abecedario. Te pido algo con cada letra del abecedario de la A a la Z. Si no te la sabes, me dices paso para que tengas oportunidad en la próxima. ¿Preparado, Alex? Estamos ready. 60 segundos, 200 dólares en juego. Comenzamos ya. Un instrumento musical con la letra A. Arpa. Un miembro de la familia con la letra B. Bisnieto. Un lugar por donde transitan carros con la letra C. Carretera. Una persona de la Biblia, personaje de la Biblia con la letra D. Dalila. Una criatura mitológica con la letra E. Esa paso. Un tratamiento para la cara con la letra F. Facial. Un personaje de Disney con la letra G. Buffy. Una acción de cocinar un alimento con la H. Hornear. Un país con la I. Islandia. Un planeta con la J. Júpiter. Nombre de un huracán con la K. Kyle. Rama de las bellas artes con la L. Literatura. Objeto para transportar ropa con la M. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Se acabó. Ok. Bueno, producción me está contando. Verificamos quién tuvo más correctos. Y me dicen que el ganador de los 200 dólares, gracias a Nuki University, lo es Ale. Ale, felicidades. Ale, felicidades, Ale, te llevaste los 200 dólares. Y mira, Jaycee, mira quién está ahí, mira quién está ahí, mira quién está ahí, el ganador del PlayStation, Samuel. Ale, felicidades, y tu gesto al no coger el PlayStation para ti, es la primera vez que hacen ese gesto. Un niño que lo hace, me hace saber que usted es una persona madura, muy inteligente y que piensa siempre en los demás. Así que yo lo felicito a usted, usted solamente tiene 16 años, pero ya tiene esas iniciativas. Le deseo lo mejor del mundo y ahí está su PlayStation para clase graduanda. Muy bien. Tres añitos, tres añitos, Samuel, eso es. Ahí está, ahí está el PlayStation. Muchas felicidades, Samuel. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora yo estoy listo con Ecomax. Sí, pero, Jaydee. Ahora sí, mucho dinero. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Llénalo con Ecomax. Óyeme, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros ahora tiene una nueva y remodelada estación en Juanadías, ubicada en la carretera número 1, intersección 149, en el barrio Pastillo. Allí puedes conseguir la mejor combinación que es Castrol y Ecomax y junto a muchos otros productos de primera necesidad. Que nadie te cuente, visita la nueva y remodelada Ecomax en Juanadías, en el barrio Pastillo. Yo voy para allá. Magali, buenas noches. Acércate de frente un poquito ahí. Buenas noches. Magali, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo nos visita? De Naranjito. De Naranjito, muy bien. Magali, ¿tú sabes cuánto dinero yo tengo aquí en este juego? Ay, si se fueran hoy. ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes cuánto? Yo tengo 3.200 dólares. ¿Qué? 3.200 dólares. Magali, si tú te ganas 3.200 dólares, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? ¿Tienes pensado qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ayuda a Samuel para el PlayStation también para la clase graduada. Muy bien, eso es. Muy bien. Bueno, Magali, mira lo que vamos a hacer. Primero que todo, mira al frente. Tengo esas tarjetas. ¿Cuál tú quieres para ti? Dime. Ecomax, Optimum, Diesel, Castrol o Max Store. Dime cuál de ellas. Max Store. Max Store. Mira. Ella va a jugar con Max Store y entonces, Magali, venga acá porque usted tiene que echar en la pompa de Ecomax, lo tiene que llegar a esta cantidad, 42.70. Si usted logra que esa pompa de Ecomax pare en 42.70, te vas a llevar 3.200 dólares. Así que usted, Magali, son buenos. Buenísimo, yo tengo el confeti preparado. Estoy loco por tirar el confeti. ¿Qué tú crees? Magali, bien fácil. Una sola vez y cuando esté llegando al 42, 39, 40, 41, 40. Y le busca la vuelta ahí, ¿está bien? Solamente una vez y una vez. Si le das dos veces, pierde. Muy bien. Ok, Magali, 3.200 dólares. Llénalo con Ecomax. ¡Nos fuimos! Comenzamos. Ahí va Magali buscando los 3.200 de Ecomax. Y recuerda que no importa dónde vivas en Puerto Rico, cerca de ti hay una tienda Ecomax. Somos tu nueva opción de gasolina con óptima calidad. 42.70. Magali, puedes poner la manita arriba para que esté más rápido. Y le das una sola vez. Una sola vez y subes. 42.70. Silencio total. Gracias por haber participado, Magali. Pasa por esa área. Tengo por ahí el próximo participante, Luis Toledo, por el Zoom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Alex. Luis, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Oye, Luis, yo tengo 3.200 dólares. Me dicen que tú quieres que Finito lo haga por ti acá. Claro. Fuerza e inteligencia. Muy bien. Así que Finito, venga. Ahora, Luis, ¿qué tarjeta tú quieres? ¿La Ecomax, la Optimum Diesel o la Castrol? ¿Cuál de esas quieres jugar? Vamos con Ecomax. Ecomax. Mira, Ecomax, Finito, tiene que parar la pompa de gasolina en 48.70. Finito, voy a ti. Finito, voy a ti. Finito, el otro día estuvo bien, bien, pero bien cerca. Finito, lo ponemos en cero. Luis Toledo, ¿usted de qué pueblo me dijo? Caguas. De Caguas. Luis. Un pueblo no, un nuevo país. Muy bien. Un nuevo país. Mira, Luis, 3.200, Finito. Vamos con Luis, vamos. Vamos por Luis. Ay, ay, ay. 3.200. 48.70. Gracias a Ecomax y la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Aguas. Finito, el otro día estuvo bien, bien, pero bien cerca. Qué nervioso. 48.70. Bien, el finito que si nos lo ganamos, su chavoso va a comprarle juguete a los niños de Cuna San Cristóbal. Soe. Muy bien, muy bien. Vamos, finito, que ellos van por ti. 10 segundos. Silencio total. No pudo ser, mi amigo. Luis Toledo, gracias por haber participado. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Mira, como quiera que sea, para los dos, para Luis y para nuestra amiga Magali, gracias a nuestra buena gente de Ecomax, le vamos a dar una tarjeta, una gift card de 50 dólares a cada una. Así que los dos son ganadores. Eso. Felicidades. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Estamos en la nueva y remodelada de Ecomax en Barrio Pastillo. Maraí, 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 maraí.